Vamos a poner manos sobre ustedes y los músicos van a cantar porque es Dios que debemos la gloria. Damos la gloria a Él porque Él es el asador de milagros. Él es que siempre dispuesto a oír tus oraciones, tus pedidos como un buen Padre. Y si tú lo has recibido, el milagro más grande, el más grande, el más grande en nacer de nuevo, tú puedes decir que yo tengo la fe, que yo puedo pedir a mi Padre y recibir de Él la cosa, lo cual yo tengo necesidad. Y cuando llego a ti y tú no lo has recibido, Jesús, como Señor, quiero que me avisa. Yo quiero aceptar a este Jesús. Yo quiero recibir este milagro tan grande hoy día. Yo quiero saber porque queremos guiarte en esta relación con nuestro Jesús. Amén. Cántame. Hermana, ¿qué necesitas de Dios? Ya, sanidad. Tú lo confesas con tu boca, tu propia boca, que hoy día, que estoy sana, sana estoy. Entonces confesas con tu boca, tu propia boca, que hoy día, que Dios aguarda. Gracias.